Hola a todos los seguidores de mi canal en YouTube, a las personas que nos siguen en Facebook y en Instagram y todos los que ven estos o escuchan estos audios en Spotify, les deseo lo mejor. Hoy les tengo un video muy especial que tiene que ver con los errores que podemos estar comiendo al desayuno y quizás tú no sabías, de pronto esta puede ser la causa por el cual no logras resultados en tu pérdida de peso. Entonces quédate hasta el final, comparte mi video, prometo que te encantará. Errores que estamos cometiendo en el desayuno y quizás no lo sabías. Lo primero que te quiero enseñar es que necesito que te quede en el corazón el siguiente mensaje. La nutrición tiene unos ciclos y la idea es que esos ciclos los podamos respetar. Entre las 4 de la mañana y las 11 de la mañana es el momento de la eliminación. Aquí es cuando nuestro cuerpo debería garantizar una evacuación intestinal de buen volumen. Entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche es el momento de la nutrición. Aquí es cuando el paciente realmente debería aportar los grandes macronutrientes, es decir, nutrirse. Y entre 8 de la noche y 4 de la mañana es el momento de la asimilación de los nutrientes. Es por eso que después de las 8 de la noche no deberíamos comer alimentos sólidos. Ahora bien, cuando hablamos de desayuno estamos hablando del periodo en el cual hemos pasado de un estado de ayuno a un estado de ingesta de alimentos. Entonces aquí viene la primera observación. A esto yo le llamo la regla del 30. ¿Cuál es la idea? La idea es me levanto y 30 minutos después debo de estar desayunando. La idea es que después de que yo me levante máximo 30 minutos después, una hora, yo ya esté desayunando. Ahora bien, ese desayuno debe tener unas características que ya las vamos a hablar, pero la idea es que tú no te lo comas rápido, sino que como mínimo dures 20 minutos desayunando. Ojo, si no tienes tiempo entonces levántate un poquito más temprano. Pero hay unas excepciones y las excepciones básicamente grandes grandes son dos. La primera, cuando tienes que tomar medicamentos en ayunas, como la levotiroxina, por lo menos 30 minutos, te levantas, te tomas tú tu pasta y pasas 30 minutos, una hora para poder desayunar. Y la otra excepción que funciona muy bien y prometo hacerles un video sobre el tema, son los ayunos. Los ayunos intermitentes son válidos y en este caso pues la persona ya no entraría en el desayuno. Pero ahora bien, también es válido hacer ejercicio con el estómago vacío. ¿Tú no has notado que cuando tú vas a hacer ejercicio en la mañana con el desayunito acá te cae mal? Entonces Dios nos hizo para salir a correr o hacer ejercicio con el estómago vacío. Entonces cuando tú sales, por ejemplo, a hacer actividad física, está bien consumir una leche vegetal, consumir avena o un café y luego vendrías a desayunar. Pero la idea es que si tú no vas a hacer ejercicio temprano, desayunes por lo menos 30 minutos después de que te levantas. Segundo, por ahí decía un adagio popular, este hospital mental, es decir, en esa época que se llamaban manicomios, está lleno de personas hipoglicémicas. Es decir, que se les baja el azúcar en la sangre. Doctor, ¿qué nos quieres enseñar? Desayunos con alta carga de azúcar son desayunos que definitivamente en un niño no lo van a dejar estar tranquilo en clase. La mayoría de niños hiperactivos o muy activos en sus salones de clases son niños que desayunan altas cargas de azúcar, es decir, altas cargas de alimentos industrializados, como los cereales, por ejemplo, como la misma leche. Entonces un niño que desayuna leche con cereales es un niño que no solamente está malnutrido, es decir, no lo estás nutriendo correctamente, sino que le estás dando altas concentraciones de azúcar que lo vuelven muy activo y no va a estar muy concentrado en su salón de clase. Exceso de harinas. Un desayuno, y ese es un error muy habitual, que tiene por ejemplo pan, arepa o tortilla de maíz, leche, es decir, dos harinas más un carbohidrato, que en este caso sería la leche de vaca, entonces aquí estaríamos concluyendo que es un alimento muy cargado de harinas, además de eso si tiene una fruta, por ejemplo, entonces cuando tú desayunas excesos de carbohidratos es un error, idealmente el desayuno debería tener un solo carbohidrato, no tener pan, arepa, fruta, leche, estos ya son excesos, y el exceso, ¿qué es lo que pasa? Que recuerdas que yo te he enseñado en otros tutoriales que esto de bajar de peso no es comer poquito, ni comer mucho, ese es un problema de hormonas, y si tú estimulas mucho la hormona insulina, que se hace cuando tú comes muchos carbohidratos, no podrás bajar de peso fácil. Bebida dulce. Muchas personas se levantan y lo que buscan es una bebida dulce como por ejemplo la agua panela, como por ejemplo la leche, como por ejemplo los jugos, desde un punto de vista nutricional es incorrecto que tu bebida sea una bebida dulce o azucarada, es decir, de que las bebidas dulces no deberían estar en el desayuno, recuerda, nos debemos enamorar del verdadero sabor de los alimentos, si es café, café amargo, si es chocolate, si es cacao, cacao amargo, si son bebidas vegetales de quinoa, de almendras, de coco, en su sabor natural no es necesario que le aportes dulces por el mismo mecanismo que te explicaba ahorita de elevar los niveles de la insulina y de generar hiperactividad a nivel cerebral que genere que los niños no estén prestando atención bien en clase. Jugo de naranja es un error. Tú puedes tomarte un jugo, un jugo, un litro de jugo, pero tú te comerías 10 o 15 naranjas de una. Una naranja aporta más o menos entre 7 y 8 gramos de azúcar, de fructosa. Esa es que si tú haces un jugo de naranja, un zumo de naranja para ti, estás consumiendo más o menos 4 o 5 naranjas, es decir, más o menos unos 7 por 4, 28 gramos de azúcar y esto realmente llega a tu hígado, se transforman así los grasos libres y se satura, es decir, el hígado se satura. Desayunarte con un jugo de naranja desde el punto de vista estructural y nutritivo es un error. Ahora bien, cómete la fruta, pero no te la tomes, porque recuerda que la fibra se pierde en la licuefacción, es decir, en licuar el alimento, más aún si les traes el zumo. Cómete la naranja, pero no te la tomes si quieres levantarte con energía y vitalidad. Ay, doctor, ¿y la vitamina C? Pues es que ¿quién dijo que hay que consumir jugo de naranja para tener vitamina C? Cómete la naranja, cómete el kiwi, cómete la guayaba, ahí tienes vitamina C. La leche de vaca es otro error, recuerda que la leche de vaca se categoriza dentro de los carbohidratos, el 60% de la leche de vaca es un carbohidrato y peor si está deslactosada, porque la leche deslactosada, eso quiere decir que la lactosa, que es un disacárido, está hidrolizada y al estar hidrolizada queda libre la galactosa y la glucosa. Entonces, cuando tú consumes leche deslactosada, tenderás a liberar insulina al 300% y también tenderás a subir de peso mucho más fácil. Es decir, el café no se debe de combinar con leche, el chocolate no se debe de combinar con leche al desayuno. Muchas personas le echan a sus huevitos sal, pero se exceden de sal. Recuerda que, por ejemplo, en un país como en Colombia, más o menos una persona se consume 15 gramos de sodio en el día y la dosis son 3 gramos. Entonces, estamos comiendo exceso de sodio que lleva a retención de líquidos, induce a la hipertensión arterial y a las mujeres las predispone para la celulitis. ¿Quién dijo que al desayuno no se pueden consumir verduras? ¡Claro que puedes comer verduras! Tú perfectamente puedes hacer un sándwich de pan integral con vegetales, con pollo y con cacao y con chocolate, es un desayuno correcto. Es decir, pan integral sometido al choque térmico, es decir, lo colocas en la nevera, lo sacas, lo calientas, vegetales, pollito y lo haces en forma de sándwich junto con chocolate y es una muy buena opción. Las verduras sí se pueden comer al desayuno. ¿Comer solo una fruta? ¡Ah, no, es que yo tengo mucho afán, mamá, y no me alcanza el tiempo para desayunar! Eso es un error. Debes de levantarte más temprano, que me como una fruta y me voy a trabajar. Eso es un error porque vas a llegar a las dos o tres horas con tanta hambre que vas a devorar y obviamente en tu trabajo seguro no vas a tener un desayuno correcto con arepita, huevitos y con cacao, por ejemplo. Replazar el desayuno por un licuado. Este es un error de los más graves. La nutrición tiene, y al corazón, que ser como es y no como nos vende la idea de que debería ser. Esto de que yo me tomo una malteada de proteína, que yo me consumo un licuado y que es suficiente para desayunar, esto es un error. Tú debes idealmente desayunar cuando tú no estás en un protocolo, por ejemplo, como el ayuno intermitente, porque eso ya es tema para otro video. Pero en lo que estamos hablando hoy sobre el desayuno, el desayuno debe tener tres características. La primera, aportar fibra para garantizar evacuación intestinal entre 4 y 11 de la mañana, harina integral. La segunda, debe tener proteína, que nos garantice de que el vaciamiento del estómago al intestino se haga lento y así no me dé tanta hambre sobre las 10-11 de la mañana. Y tercero, debe tener grasita saludable. Es decir, esos huevos, hacerlos con aceite de oliva o mantequilla aquí, pueden ser muy buenas opciones. También recuerda que el chocolate, el cacao, la leche de almendras, de coco, también tienen grasita saludable. Y te dejo este dato para el corazón. Un niño bien desayunado no necesita refrigerio. Si tu niño está bien desayunado con su proteína, con su grasita y su carbohidrato, no es necesario que le mandes paqueticos, dulces, azúcar. Eso quiere decir que el desayuno en un niño es fundamental para que sea sanito y feliz y además de eso pueda durar todo el día con energía y vitalidad. Claro está, en mi caso y en mis niños yo les mando una fruta y agua, pero no les mando bebidas azucaradas. Ese es el mensaje. Pero el mensaje para el corazón es, si tú eres mamá y desayunas bien, no es necesario que tengas que estar buscando algo sobre las 10-11 de la mañana. Con el desayuno correcto es suficiente. Deseándote lo mejor, por aquí te voy a dejar algunos tutoriales que he hecho sobre el desayuno. Espero te encanten. Comparte mi video. Recuerda que en ti habló el médico Oscar David Hurtado. Te quiero mucho. Que Dios siga bendiciendo tu corazón. Comparte mi video y... ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!